Muy buenas a todos, aquí de Triciolol, un minuto más, y hoy os traigo el análisis de Assassin's Creed Valhalla. Y bueno, lo primero que quiero dejar claro es que este título me ha gustado muchísimo, hay que decirlo, me ha gustado muchísimo, y personalmente, después de la hostia que me dio con Odyssey, que por mi parte lo considero uno de los peores Assassin's Creed de toda la saga, hay que decirlo, porque este título, lo que hicieron con este título es cagarse en lo que es la franquicia, o sea, literalmente coger, eliminar casi todo lo que había de la franquicia Assassin's Creed y convirtiéndolo en una auténtica basura, poniendo a dos protagonistas que no tenían ningún tipo de personalidad y ningún tipo de carisma, y a medida que vas conociendo la historia, pues se volvía aún más insufrible. Así que, como fan de Assassin's Creed que soy, pues personalmente este título lo dejaría fuera, pero sin embargo, con Valhalla, tengo que decir una cosa, no tenía expectativas en este título, y la verdad, por el precio que me salió, que fueron 25 euros, digo, hostia, pues mira, le daré la oportunidad de ver qué tal está este título y demás. Y personalmente me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante, ya que, aunque tiene problemas, tiene fallos y demás, es un título que mejora todo lo que no, coge todo lo que no tenía Odyssey, cogiendo además mecánicas de anteriores a Assassin's Creed, ¿vale? Como por ejemplo, pues, la famosa hoja oculta, que ya no está oculta, o sea, básicamente la lleva aquí, lo que es en la... te voy a estar enseñándola, ¿vale? O sea, que en vez de hacer así, pues hace así con el puño y saca la hoja. Me ha parecido algo bastante interesante, también el tema de mezclarte, de usar una capa para pasar por ciertas zonas de manera... de manera desapercibida y demás, que esto, aunque al menos esto no termina de cuadrar del todo, sí que la función lo hace bastante bien y cumple con su función, igual que la hoja oculta, si la dominas, es un arma, vamos, que es letal de cojones, hay que decirlo. Prácticamente, vamos, brutal. Pero bueno, antes de seguir con todo esto, vamos a empezar un poquito con el tema de la trama. ¿De qué vas a Assassin's Creed Valhalla, vale? Esta digamos que sería la tercera entrega basada en la historia de Laila, ¿vale? De esta protagonista que, por mi parte, aquí hablaré más tarde, ¿vale? Más adelante del tema del presente y demás. Y es como que el presente vuelve a tomar un poquito más de importancia, ¿vale? Vuelve a tomar lo que dejó Origins y demás. Aquí vuelve a tomar esa importancia, un poquito más de importancia, ¿vale? Pero no es mucho, prácticamente es nada, ¿vale? Pero sí que coge varios puntos que son importantes. Vuelven, además, dos personajes de Assassin's Creed que, aunque están súper cambiados, pues la verdad, yo cuando los vi dije, oye, pues me alegro mucho de verlos, la verdad, pues me parecen personajes y ya se les echaba de menos. Entonces, en este caso, además, a medida que vamos avanzando y demás, en lo que es la etapa de lo que es el propio juego en sí, lo que es Valhalla, nos pone en la piel de Eibor, un vikingo que, literalmente, que aunque parezca que no tiene sentimientos ni nada, que lo veis, pues, ha sido un tío ciclado de cojones y tal, es un personaje que empieza así como en plan, ¡ay, hostia! Somos aquí felices, aquí en nuestro pueblo y demás. Y es como que al final, pues, tanto él, Eibor, como su hermano Sigurd, lo que hacen es hacerse a la mar, literalmente, buscar una zona, empezar a crear su pueblo y demás, ya que hay una serie de problemas y demás, y ellos al final, pues, cogen y dicen, ¡ah, toma por culo la bicicleta, que aquí nos vamos! Y nos vamos para Inglaterra, que vamos aquí a disfrutar de todo esto. Pero, la verdad, y aquí es donde comienza ya lo bueno, ¿vale? Cuando ya llegas a Inglaterra y demás, es cuando ya empieza lo bueno, ya es cuando ya vas viendo como el personaje de Eibor pasa de ser un personaje típico vikingo de turno a un personaje bastante más profundo, que tiene una personalidad bastante fuerte y que, personalmente, atrae desde el primer momento. Es un personaje que sabe cómo cogerte, hay que decirlo, tanto en su versión chico como en su versión chica. Yo lo he jugado en su versión chico y, la verdad, me ha gustado muchísimo, tanto el doble y, incluso, la voz que le han puesto a Eibor, tanto al hombre como a la mujer, personalmente me ha encantado, hay que decirlo. Es que este juego coge todo lo que se cargó Odyssey y lo arregla, literalmente. Hay algunas cosas que no arreglan naturalmente y se quedan ahí, pero, la verdad, arregla todo lo malo, todas las cargas que hizo Odyssey lo arregla. Hay que decirlo. Una maravilla, hay que decirlo. Me ha gustado muchísimo, por eso lo digo. Entonces, vamos conociendo poquito a poco a Eibor, vamos viendo cómo en esta trama lo que mayormente trata es de conquistar los diferentes sitios que nos van poniendo y demás, luchando contra diferentes enemigos, literalmente haciendo asaltos, haciendo mil cosas, ¿vale? Haciendo muchísimas cosas, ¿vale? Pero es que, además, uno de los puntos también importantes es que aquí se nos mete el tema de la aldea. Esto no es nuevo, ¿vale? Esto no es algo nuevo, pero sí que se ha hecho de manera más potenciada, ¿vale? Sí que la verdad es que te obligan muchísimo más a buscar más recursos, a hacer más asaltos y demás, para poco a poco ir aumentando de una pequeña villa a un gran pueblo, hay que decirlo. Un pueblo bastante grande, hay que decirlo, con diferentes cosas para hacer. Pero aparte, esto es importante porque además te desbloqueará cosas que te vendrán bien en la aventura, y es algo que me ha parecido también bastante interesante. Y eso va, o sea, va con... Aparte, vuelven el tema de los assassins, que me parece algo bastante interesante. Aparte, también meten de por medio a los templarios, que aquí realmente, aquí se llaman de otra forma, ¿vale? Porque aquí son los ocultos y la orden. Y me ha parecido, y la verdad, aunque el cambio es bastante sutil, sí que, por lo menos en el tema de los ocultos, sí que van viendo esas referencias a los assassins. Las vestimentas y todo son prácticamente de los assassins. Simplemente, pues, un poco más diferenciadas a lo que hemos visto en anteriores Assassin's Creed. Es algo que me ha gustado bastante. Incluso, si os fijáis bien, la propia vestimenta de Eibor tiene referencias a los assassins. O sea, por ejemplo, esto es algo que seguramente muchos no os habéis dado cuenta, pero si os fijáis en cada traje de Assassin's Creed, ¿vale? Cada personaje, la parte de abajo es como que está hecha una curva así, así, ¿vale? Pues si os fijáis, en el traje que lleva Eibor, ¿vale? Pues tiene esa misma curva y es como que dices, hostias, esto es de Assassins, ¿vale? Esto sí que realmente hace referencia a ese, a lo que es Assassin's Creed. Entonces, vamos conociendo a diferentes personajes, vamos conociendo, vamos haciendo bastantes misiones y demás. Y ya la trama, pues, poco a poco se va abriendo de más. Es verdad que la trama va, estaba, está bastante mejor estructurada y es algo que me ha parecido también bastante bueno en ese sentido. Pero bueno, pasamos a otro punto. La banda sonora y el doblaje. Como ya he dicho, el doblaje está a la altura. Personalmente hay alguna voz que, bueno, no termina de convencerme, pero la verdad es que la banda sonora está muy bien, a que decirlo, está a un buen nivel y el doblaje es lo mismo, está a un muy buen nivel. La verdad es que Ubisoft en este aspecto, salvo Washtox Legion, no suele defraudar. Así que bastante bien en este sentido. Tiene una banda sonora que aunque no llegan a ser memorables de la hostia, sí que la verdad es que tiene algunos temazos de decir, hostia, esto es la hostia, a que decirlo, esto es muy bueno, esto es un muy buen tema. Y la verdad, eso sí que me ha gustado también muchísimo. Llegamos al punto clave, la jugabilidad. Vuelven elementos de Assassin's Creed, bien, sigilo, vuelven diferentes cosas y demás. El combate, muy continuista y esto tiene sus pros y sus contras. Coge todo lo, elimina todo lo malo que tenía Odyssey y coge todo lo bueno que tenía Origins y lo potencia. ¿Qué pasa? O sea, que muchas veces, por ejemplo, al estar combatiendo y demás, tiene algún bug bastante importante. Entre ellos, que el personaje darle al botón de atacar y que tenga unos segundos de input lag o directamente le des a esquivar y tengas también esos segundos de input lag porque no termina de responder correctamente. Entonces, aquí el combate, aunque funciona, no termina de cuadrar con absolutamente todo. Y es algo que me ha parecido en este punto bastante mal, hay que decirlo. El sigilo, la verdad, es que funciona medianamente bien, pero es bastante mejorable, hay que decirlo, respecto a otros Assassin's Creed, es bastante mejorable en este sentido. Aún así funciona, hay que decirlo, es algo que funcione y demás. Volvemos también a tenerse... Las decisiones, además, toman un punto más importante. O sea, que ojo a esto, porque además hay que estar atentos porque si cometéis ciertas cosas podréis sacar un final bueno, un final medio, un final malo. Esto ya dependiendo de lo que hagan vosotros y tal. Entonces, llegamos también al tema de... También otro de los puntos que quiero llegar es al propio manejo del caballo. O sea, el propio manejo del caballo, yo al venir de juegos como por ejemplo Red Dead Redemption 2, por poner un ejemplo, y jugaba esto, es como que es un paso demasiado atrás. Literalmente el caballo parece ortopédico de cojones y aparte me he encontrado algún bug, algún bug, que aunque no es algo que me ha sucedido muy, muy, muy seguido, me ha fastidido bastante, me ha molestado bastante ya que está el caballo, básicamente, pones a avanzar y literalmente quieres girar y el caballo se va para adelante. Se va para adelante, para adelante. Entonces, esto es la única forma de que pare. Hay dos maneras, ¿vale? La primera, matar al caballo, literalmente, meterle dos hachazos y mandarlo a tomar por culo, o directamente ir caminando hasta que llegas a una zona alejada, que no esté el caballo y demás, llámalo y ver si ya funciona y demás. Es algo que espero que se solucionen con futuros parches y demás, pero es algo que está ahí. Luego también a nivel combate, sí que la verdad que como he dicho es bastante kundurista y coge todo lo bueno de Origins, pero es que además puedes equiparte dos hachas para ser muchísimo más letal. Aquí los combates son muchísimo más sangriéndose, muchísimas más bestias, pero no quiero olvidar de que esto también tiene sus contras, hay que decirlo. El tema de la resistencia, aunque me ha parecido un puntazo muy bueno, no está del todo bien implementado y a veces es como falla, porque a veces tarda demasiado en cargar, ¿vale? Tarda demasiado en recargar y es algo que te puede dejar vendido en muchísimas ocasiones. Entonces es algo que oye, la cámara también es algo que también hay que mejorar bastante, es algo que me ha parecido también bastante negativo y la verdad otro punto que hay que mejorar. Lo del caballo también otro punto que hay que mejorar muchísimo, hay que decirlo. Aunque todo lo demás es un buen juego, el sigilo funciona y demás y el combate funciona bien, pero tiene esos problemas y es algo pues que ya dices lo siento, pero no, esto hay que decirlo claramente, hay que soltarlo directamente. Entonces es eso. Hay bastantes cosas, hay bastantes más cosas, el tema de perderte por los escenarios y demás es algo que me ha parecido bastante bueno y he hecho bastantes capturas directamente de lo que he ido sacando y demás, he ido sacando capturas bastante buenas ya que el juego te permitía coger buenas tomas, o sea, al ver escenarios y demás, pues a veces salía una toma muy buena en este sentido. La verdad es que el modo, otro punto también que me ha gustado mucho es el tema del modo foto, que es algo que lo estoy utilizando cada vez en bastantes más juegos, ¿vale? Si veo que el tema escenarios está bien y demás, si veo que el tema escenarios y demás está bien y tal, pues oye, siempre me da el punto de decir, oye, pues quiero hacer alguna captura y tal y oye, pues lo demás pues bastante bien, la verdad, en ese sentido bien. Pero es un título que tiene mucho que mejorar, ¿vale? Sí, mejora respecto a Odyssey no tiene esos problemas, pero sí tiene algunos bugs, como por ejemplo morir de manera inexplicable, por ejemplo, que un enemigo que literalmente, yo que se puede ser incluso uno débil, literalmente te pega un flechazo y de repente el personaje se muera, literalmente se muera. Esto no es algo que me ha pasado muy seguido, pero si me ha pasado alguna vez que otra he dicho, esto que puta mierda es, tío, o sea, vamos a ver, me ha matado aquí, sin motivo, hay que decirlo. Luego también el tema del sistema de los checkpoints y demás, esto es algo que se podría haber también mejorado en este sentido, ¿vale? Está bien y tal, pero mejorable también, ¿eh? Vale, este sentido, hay que decirlo, es bastante mejorable. Otro de los puntos también que habría que mejorar, el tema del mapa, o sea, vamos a ver, entiendo que quieran hacer un mapa enorme, pero lo que no puedes hacer es un mapa, ¿vale? Y luego sacarme secundarias en la que la mayoría de secundarias no tienen ningún tipo de consistencia, o sea, literalmente son absurdas, hay que decirlo, la gran mayoría son bastante malas, hay que decirlo, son bastante malas, si por lo menos tuvieran gracia, la verdad, como las de Judgment y demás, pues oye, podría estar mejor, pero la verdad es que la gran mayoría es que al final me parecían aburridas, directamente, me parecían un coñazo, y también aunque la trama se sigue con bastante interés, es algo que se queda como en ciertas partes como que dice, pero esto que cojones es, tío, y tal, sí que la verdad que cuando ves la propia historia principal es una historia que se sigue con muchísimo interés, ya que combina tanto los problemas que tiene Eibor, la evolución del personaje, como con el tema de los assassins, ¿vale? o de los ocultos, en este caso, la verdad es que me ha gustado, ese punto sí que me ha gustado, pero luego me voy a poner a ver el tema de las secundarias, y es que quitando alguna y tal, eran un coñazo, hay que decirlo, eran para decir, esto es un puto coñazo, hay que decirlo, eran bastante flojas en ese sentido, pero bueno, hay bastantes cosas que la verdad son bastante mejorables, pero bueno, la verdad es que con esto Luisos sí que lo ha, sí que tengo que decir que lo ha hecho mejor y tal, a pesar de todo lo que estoy comentando y más, a nivel falloso y más, hay cosas que la verdad están muy bien, hay que decirlo, pasamos al punto de duración, ¿vale? El título a mí me ha durado la historia casi unas 40 horas, literalmente, yendo a saco y tal, ya que he hecho yo un truquito, ¿vale? Yo he hecho un truquito y es que los enemigos, esto es algo que se me ha olvidado comentar, si tú disparas con el arco en ciertas zonas que están iluminadas, puedes bajarle la resistencia y si se la bajas completa, directamente, tienes la oportunidad de matarlo de un solo golpe o directamente de hacerle un crítico bastante tocho y eliminar a ese enemigo. También otro punto que también ya se me ha olvidado comentar es el tema de la dificultad, no está del todo bien medido y tal, o sea, que esto es algo que también hay que mejorar en este sentido, ¿vale? Esto es algo que también hay que mejorar. Por lo demás, volviendo al tema de duración, me ha durado casi unas 40 horas, la verdad, bien, la verdad, lo que es la historia unas 39 horitas, 39 horas, 40, casi 50 minutos, bastante bien, la verdad, la duración de lo que es la historia yo creo que está muy bien, no, quitando un par de cosas, lo que es la trama no se hace del todo pesada, así que la verdad que como digo, tiene algunas cosas que dices, oye, lo del tema de la conquista y demás podría haberse hecho un poquito más ameno, pero bueno, está bien, ¿vale? Está bien. Entonces eso, la verdad es que en el tema de duración bastante cumple bien, cumple bien. Entonces, pasamos al tema de valoraciones. Por mi parte, a nivel gráficos, quitando el tema modelado y demás, ya que los escenarios me han parecido muy bonitos y tal, yo le doy un 7, hay que decirlo, le doy un 7, la verdad, porque el tema modelado es muy mejorable, hay que mejorarlo, se ve bastante mejor que Wastos Legion, pero, hostias, es mejorable, es muy mejorable. A nivel, a nivel de lo que es el sonido, la banda sonora, doblaje y demás, aquí le doy un 8, la verdad es que cumple bastante bien y personalmente no le puedo dar una valoración menor, hay que decirlo, me parece que un 8 es una valoración bastante adecuada para esto. A nivel jugable, arrastra bugs, tiene problemas, tiene mucho que mejorar a nivel de actualizaciones y demás, así que lo siento mucho y aquí es donde más le voy a castigar, le voy a dar un 5 personalmente, por no darle un 4, es un título que hay que mejorar muchísimo y tal, sí, me lo he pasado bien jugándole y demás, pero los problemas además y las rascadas, los tiempos de carga que me han parecido excesivos, otro de los puntos que ya se me olvidaba comentar, los tiempos de carga me han parecido excesivos en mil ocasiones horrendos directamente o sea, me metí en una conversación tiempo de carga, te metías en una misión tiempo de carga, tiempo de carga para absolutamente todo pero es que no es uno, no es uno, no son dos, es que son demasiados tiempos de carga, te metes en una zona tiempo de carga y es como que dices, tío, es que es un coñazo y había veces que decía, es que no me apetece seguir jugando, la verdad, en ese punto y tal, y seguía por el tema de la trama y demás, pero sí, la verdad, eso también es algo que comentaréis más, así que por mi parte le doy un 5, por no darle un 4 hay que decirlo, pero es un título que bueno, me lo he pasado bien, finalmente me lo he pasado bien y yo creo que tampoco hay que ser tan duro con esto, la verdad, pero bueno, y a nivel de duración las 40 horas que me ha durado, yo aquí le doy un 8, la verdad, cumple bastante bien con el tema de lo que ofrece y demás y la verdad, las 40 horas que dura la trama está muy bien, hay gente que le durará entre 40, 50, 60 horitas, dependiendo también del ritmo que tú elijas y demás, mi valoración final es de un 7,9, es un título que hay que mejorar muchísimo, en las siguientes franquicias espero una evolución, espero una evolución real de esta saga realmente y que empiecen por Dios, que empiecen a optimizar mejor los juegos, que mejoren el tema de los frames, que se tomen un poco más en serio esto, la verdad, porque estos problemas al final acaban rastrando el propio título, es una verdad de la pena porque Valhalla, a diferencia de Odyssey, tiene muchísimo que ofrecer y todo lo que ofrece lo intenta hacer bien, lo intenta hacer bien, pero al final se queda muy por debajo y no termina de convencer y es una verdadera pena, es que es una verdadera pena, es un potencial que al final pierde, mejora respecto a Odyssey, sí, pero no se ve una evolución real y esto le ha pasado factura muy negativamente al título, una verdadera pena, hay que decir, una verdadera pena que un título con tanto potencial que tenía se vea lastrado por los problemas de Ubisoft directamente, que tenga estos problemas, es algo que yo no entiendo directamente, o sea, sacas un título al mercado que tiene un potencial brutal de la hostia y se queda a medias, directamente, se queda a medias, le da un 7,9 por ser generoso, pero estaba a punto de darle un 6,9 y la verdad, es un título que tiene mucho que mejorar, tiene muchísimo que mejorar y espero que para las siguientes entregas, Ubisoft vuelva a traer otro Orinis, vuelva a traer otro Orinis, un título con la misma calidad que tuvo Orinis, con este lo han hecho bien, lo han hecho mejor con el tema de respetar la franquicia, la esencia de Assassin's Creed y era lo que le faltaba, era lo que le faltaba a Odisei, pues con este han sabido hacerlo bien y personalmente me alegro en ese punto, así que en ese punto felicito a Ubisoft, hay que decirlo, han sabido retractarse de esos errores que tuvo Odisei, o sea, todas las caras que hicieron con Odisei en Valhalla es como si Odisei no existiera directamente, es como si Origins hiciera directamente el enlace con Valhalla, o sea, es como si Odisei no existiera, es como si hubieran cogido y hubieran dicho a tomar por culo, a tomar por culo Odisei, que le den por culo a este juego directamente, esto es una basura hay que decirlo, esto es una mierda, y la verdad, Valhalla me ha gustado, sí, tiene sus puntos negativos, tiene muchos puntos que mejorar, pero no está mal, hay que decirlo, no es un título que os voy a decir que lo compréis por 60 euros, pero oye, si lo veis al mismo precio como lo he podido pillar yo por 25, 30 boletes, oye, pues dale una probada, porque puede que os sorprenda que decirlo, si vais tiempo, muchísimo tiempo, alejados de lo que en la saga se inscribió, o pasó como a mí con el tema de Odisei y demás, oye, dale un tiempo, hay que decirlo, dale una oportunidad a Valhalla, puede que os acabe molando y todo, quién sabe, lo mismo luego Polo Díaz, quién sabe, y yo ya no entro, para acabar con esto, ya hace nada he acabado, he acabado también Hyrule Warriors, la era de cataclismo, uff, hay mucho que comentar, hay que decirlo, hay mucho comentar y no demasiado bueno en el título, ya lo voy adelantando, y nada más, déjame que pensáis en los comentarios si os habéis pasado el título, no lo habéis pasado, lo tenéis pendiente, o le estáis dando caña a full, nada más que decir, gente, y nos vemos en el siguiente, y nos vemos en el siguiente, y nos vemos